¿Qué tal que esta noche vienes por tu alma? Y si tú no has aceptado a Cristo, te digo una cosa, no te la digo yo, te lo voy a decir a palabras. Vaya a mi infierno, vaya a mi infierno. Depende de mi infierno, te vas a levantar en el gran trono blanco para ser anunciado. Para ir a mi infierno, a un lago de fuego, por toda una eternidad. De mi infierno te vas a levantar, sí, vas a resucitar, pero va a ser la resurrección segunda. Porque vas a dar una muerte segunda, al lago de fuego, por toda una eternidad. Ahí es donde los gusanos nos mueven. Ahí, donde el lago de fuego y el infierno, estaba hecho para Satanás y sus demonios. Para el falso que se trata, para el anticristo. Pero el engaño de Satanás, el engaño de Satanás, te quiere llevar ahí también a ti. Acepta a Cristo, ven a Él. Ven a Él. No endurece a tu corazón. No endurece a tu corazón. Él te está llamando a la puerta. Él está tocando tu puerta. No es una casualidad que tú estás escuchando. No es una casualidad que tú estás oído. Acepta en español, pero decente en inglés, van a entender. Porque para Dios, no hay lenguaje. Cuando se hagan la verdad, tú no vas a entender. No me voy a hacer el Evangelio, de predicarlo. Porque desde Cristo, Dios le ha tratado. Dios le ha salvado. Y Dios le va a hacer, pero en cambio del Evangelio. Dice que no es fácil. Dice que no es fácil. Es difícil hablarle. No es fácil. Pero el Señor le ayude. Señor, ayude a mis hermanos a predicar el Evangelio. No importa. Se van a levantar las protestas de las tinieblas. Se van a levantar los venadores de las tinieblas. Pero te digo algo, amados amigos. Jesucristo lo venció en la cruz. Él lo venció en la cruz. Él lo venció en la cruz. Por eso, yo no tengo temor. No tengo temor de hablar de la Palabra del Señor. No tengo temor de decirle, Cristo te ama. Cristo te ama. En esta preciosa tarde, me ha sido un privilegio hablarles de la Palabra del Señor. No soy un apóstol. No soy un reverendo. No soy un pastor. No soy nadie. Si no, del que me ha llamado, se llama Jesucristo. Dios bendiga a mi pastor. Y con el permiso de él, estamos aquí predicando justamente con mi pastora Reina. Venimos de la ciudad de Capitol High, 7306 Central Avenue. La iglesia es muy verdadera. Ríos de agua viva. Son los pastores, Manrique Sánchez y mi pastora Reina Sánchez. Nos es un privilegio llevar el Evangelio. Nos es un privilegio hablarte de la verdad. Hablarte que Jesucristo viene pronto. Y si lo voy a dar al Arbón con él. En esta preciosa tarde, no sé si mi hermano Edgar quiere continuar predicando el Evangelio. Como digo, ha sido un placer estar predicando el Evangelio en este lugar. Cristo te ama. Y quiero dar por ti. Ven. Ven a Cristo. Él le está tocando tu fuerza. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Ven. Quiero dar por ti. Quiero dar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Y te cuide. Que si me lo envía, amados amigos y hermanos, por haberme escuchado en esta preciosa tarde. Digo a mi hermano Edgar a ustedes. Gloria a Cristo, Jesús. Bendito nombre de Cristo, Jesús. Padreos, Rey de Gloria. Gracias a todos estos que estamos haciendo esta ligada de Lidia. Hay mucha necesidad. Gloria al Señor. Reconocemos que nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Aleluya. A cada momento. Gloria a Dios. Por eso es que estamos en esta ligada. Para que Dios te da a mi hermano. Una palabra de ánimo. Una palabra de adiento. Gloria al Señor. No venimos nosotros con la intención a que usted se nos rica nosotros. Gloria a Dios. Venimos para que usted entienda. Que Dios te lo perece. Que tiene un tanto salvación para su vida. Hay alguien que lo ama de verdad. Hay alguien que quiere cambiar su vida. Aleluya. Hay alguien que quiere decir que Dios te da a mi hermano. Para que usted sea salvo. Para que usted a mi hermano. Para que usted entienda que será el mismo permenido de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser salvo. Usted puede cambiar de vida. Usted puede restaurar su vida. Aleluya. Usted puede perder una nueva vida. Dios le enseñó permenido de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza. Hay una esperanza en este momento. Hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Pero en el mundo se está colapsando. Aunque este mundo se está acabando. Aunque este mundo se está pidiendo enterazos. Déjame decirle que Cristo Jesús hay plan de salvación. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Lucas capítulo de 12. Hay una historia muy nerviosa. Hay una historia muy hermosa que dice. Había un hombre. Había un hombre rico. Era rico. Tenía muchas riquezas. Tenía muchas riquezas. Y dice la Biblia. Que él. Dice que tenía muchas cosas. Pero él no me hagan hacer con todo lo que él tenía. Dice la Biblia. Dice la Biblia. que se entre mis residentes y empezó a pensar tiene muchas bienes no tengo donde ponerle tiene muchas cosas tiene mucho dinero y no sé qué hacer con ella y dice la Biblia que él mandó a decir todo el ejército que tenía todas las casas y yo le hice nuevo pero se empezó a poner todo desde los días para guardar los giratos para guardar los frutos para guardar todas las semillas que había cosechado y dice la Biblia dice la Biblia dice la Biblia que el hombre él no tenía que no me te sabe si eso que es mi deseo de amor que es mi último grande y luego se sentó y dijo ahora hay una cosa tiene muchas bienes tiene mucha comida siéntate como y bebe oiga lo que dijo la palabra el que quiere tener una rica dijo mi hermano él dijo siéntate como y bebe porque dichos bienes tiene para muchos años oídalo pero a mí la Biblia hay algo muy hermoso que dice y esta palabra da para usted esta palabra da para usted amigo hermano usted se me está escuchando usted se está creyendo en todo lo que tiene en todo lo que usted puede en esta hora usted se está creyendo que tiene todo el dinero que tiene sin mansiones que tiene edificios que tiene grandes cuentas en el banco allá en su país quizás tenga estas cosas y tenga estos reyes y que se me tiene toda la Biblia así le dijo el hombre necio me dijo hombre necio oiga lo que no leo en la fe nuestro Dios todo poderoso le dijo hombre necio esta misma noche viene a buscar tu alma y para hacer para hacer todo lo que has creído todo lo que has ganado todo lo que has cerrado para quien va a hacer para quien va a hacer todo esto le dijo Dios a este hombre hombre necio le dijo ahora yo le pregunto en esta hora mío para quien va a hacer todo lo que usted está teniendo en esta hora para quien va a hacer todo lo que usted ha creído en toda su vida usted se mienta que fue quien va a hacer tanto de mi iglesia usted se mienta quien le siente para decir que a la palabra del Señor usted se mienta quien le siente para congregar aleluya para quien va a hacer todo ese dinero que usted está ganando para quien va a hacer todas las riquezas que usted está haciendo aleluya estas tasas de este grande trífilo de mi hijo y de mi ser para quien va a hacer aleluya usted se mienta que Dios le dijo a este hombre rico para quien va a hacer todo lo que usted puede ver este pregunto yo le hago hasta ahora yo le hago hasta ahora de mi vida amigos yo le pregunto a usted si para quien usted está trabajando porque si hay un dicho vaya que nadie sabe para quien trabaja de mi vida y hoy está usted aquí presente y hoy está comiendo y hoy está aquí comiendo pero el día de mañana usted no lo sabe la vida a mí me dice en los capítulos 9 y en los capítulos 27 de la liga dice la vida que una vez le ha dado al hombre morir una vez le ha dado al hombre morir y después de eso el juicio después de eso viene el juicio amigo y cada vez se va a hacer todo lo que se le haya ganado en este mundo por eso la tía nunca se equivoca la vida y le dice de que no sirve al hombre de ganar el mundo en todo el tiempo de su alma de que no sirve todo el que haciendo todo el dinero de la liga y todo el comercio de la infierno es lo que la palabra de Dios está diciendo vivimos todos los que este país de la liga este país es esclavista este país de la liga nos hace el pueblo del trabajo no tenemos tiempo ni para esos propios días ni que niños para ir a buscar a Dios y todo ese dinero que usted se propuso hacerlo para quien va a ser todo ese dinero que usted está creyendo que va a tener para quien va a ser y es posible que la vida es muy claro pero se le dice a este hombre hombre necio este mismo no se dio en por su alma esto no se dio en por su alma de vida yo le pregunto a usted yo le pregunto a usted en esta hora que me estás pidiendo durante de usted y esta noche vivieron en por su alma y esta noche vivieron en por su alma de vida adónde va a ir usted que va a ser con eso no entiendo ni nada que va a ser con más caso que dijo que va a ser con los carotidos que va a ser con todos los materiales que se tiene en esta hora porque se lo está sabiendo usted pero usted no tiene tiempo de escuchar la palabra de Dios y usted no tiene tiempo de escuchar de Dios y usted está ahogando la Biblia pero esto nada le va a servir para llegar en día dice la Biblia este capítulo 7 y el capítulo 19 y en aquel día dice la Biblia arrojarán su plata en las calles van a arrojar su plata en las calles y le van a pillar en las calles en estas calles de la cifra y de la ventana se quitan esa ambulancia en día que por mí nadie está ahí en este país ¿pero por qué? porque va a llegar un día que no van a poder con la lucha de comida y va a llegar un día que no van a poder con la lucha de gaso de pan porque todo se va a acabar el pueblo dice a la Biblia su propio pan a necesitar su propio oro y va a llegar a la Biblia a la Biblia porque está el caído del oro y está el caído de la riqueza y le dieron la espalda al dios todo poderoso y están dedicados sinceramente a visitar la riqueza de este mundo y sinceramente están buscando este rey y sinceramente están buscando los cielos de esta tierra y sinceramente tienen la mirada de los rollo de los cielos para Lilias esa es la palabra del que la vida está diciendo en esta hora arrojarán su plata en las calles y se hace que él porque yo no voy a ver pan y quiero decir y quiero tener millones de dólares en el banco y quiero tener que yo no voy a ver pan y ¿sabes por qué? que no voy a ver que no voy a ver a Andrés hablando de este mundo y a Andrés no voy a ver este mundo y nadie te está dando cuenta nadie puede oír él se ríe pero no me voy a recordar de esta palabra él se está ríe porque usted quiere comida en su mesa que el día de mañana pueda tardar cuando ya no tenga nada en su pueblo hoy nuestros amigos hermanos votaron tanto así y no me voy a ver Gracias por ver el video